Y Odin los explota con el combo El que nos daba más problemas era el Erflex Hombre, ir a supertanque, o sea que tampoco era mucho daño Ya, o sea, digo, problemas de eso, ¿sabes? A matarlo Yo me lo cargo Me compro anti-healing y ya está El Brawl y el stick ese Exactamente Puede que cuando lees un básico y estén muerto, pero bueno ¿Me compras con los pendan de primero o qué? Por comprar, se puede comprar Sí, sí Lo de vida puede comprar con aves Lo de vos, ¿sabes? Sí, por comprarme un Blink Me tienes que comprar Sí, pero ves con cuidado con Hercules, que no te pille o la ulti De Artemis Que no tienes beat No voy a intentar hacer encanches con el Luna, ¿eh? Buah, qué peligro Si me sale bien, ganamos la partido Uy, pero si no Vámonos Nunca, ¿no? Este es el, ¿no? Uuuh ¿Son de clan? ¿Tienes voicepac, Pacu? Yo no Pues das pena, tío Pues das pena, tío Claramente, ¿eh? Tal cual Buena, buena Un poquillito Cuidado que te quiera agarrar A ver, ¿qué hacemos? Voy a meter el stun y bueno No quiero a defenderse, hijo de puta No tienes esa skinpa, ¿no? ¿Cuál? ¿La del Hercules? ¿La de la roca? Sí ¿Pero eso es que no has puesto? No me gusta No sé Está graciosa Prefiero la de Hercules o esta Ya, sí, eso sí Son más chulas Pero bueno, no sé Mejor que esta de Hades con el brazo escayolado La que no es la otra ¿Cuál? Que tiene una... Revalaría una que regalaban o algo así Sí, sí, sí la tengo Pero no sé Ya que me toco en un cofre la uso, ¿sabes? Ah, me tiro a un tren No lo veo, ¿eh? Sí Se te ha ido a un tren Me como la útil de un pulpo Mira Mira, esa doble No Y se me encierra el juego, tío Venga, hombre, a la mierda Está más fuerte, igual, ¿eh? No metas excusas Yo lo mataba Ahí me salta una puta notificación Y se me encierra el juego Bueno, se me minimiza Venga Bueno, en verdad El copo está guay, ¿sabes? O sea, se tira Jared Me tiro yo con la ulti Y pim pam, ¿sabes? Sí, encima no tienen saltos, casi Pim pam, toma la casitos Te pillo, se pringao Tengo a pillo ¿La he pillado? Qué bueno Sí, pero yo sí Vale, perdón, te lo he robado con un básico No pasa nada No te mueres, ¿no? Sí Sí se muere, sí se mata Sí se mata Se ha matado, paco Se ha morido Se ha morido 4 4 3 2 Yo en 10 Joder Madre mía Estás pillando, ¿eh? ¿Cómo? ¿Yo? Sí Joder, ¿qué quieres que haga? Joder, loco Hostia se ha pillado eh Si si A ver Toma ya Uff En verdad como que hemos gastado muchas ultis no? Para una persona Con diferencia no Que siga muy bien Buena Uy Oh me gusta tol tío Tor, tor, tor A ver jimmy ven arrímate Oh gracias Y yo no? Vale No se donde estas tio No se la vida que tienes tampoco ni nada sabes? Bueno y este? Son flipados de la vida Yo creo que si consigo ulti me suicido Si sera lo mejor que te pilles si te suicides No, no valgo para nada A ver lo digo porque no tiene ni mana ni vida sabes? No no, ya no has dicho En 5 vuelvo a tener ulti Vale Yo ya la tengo Yo la tengo ya Oh no No ha tío a nadie no? Se ha tirado el blink el El vulcan se ha tirado el blink vale? Ya me matan Osea ya no tiene blink No jimmy Estas muerto No 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 Quien esta muerto? Pensaba que tu tío Yo estoy muerto Por favor No lloren por mi No 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 Ahora si que estoy muerto Bueno yo me tirado sabes en plan bueno pues venga Que una No se tío He visto al pano ahi y digo venga yo tambien Si Yo tambien quiero cinta Pues nada o ganas sabes? Cuidado No llores por mi Argentina Si si El bombazo No Cuidado Jini Es que a este chico le gusto que llegaran río Tengo que dar basicos con el uno para recuperar Tengo que dar basicos con el uno para recuperar me he enterado sube lo ah porque tendria que reiniciar el el skype no el es mine voy a abrir más ya tengo ese tire ese tire yo tengo ulti yo tambien tengo ulti cuando digrais a ver cuando se tire el harep va va no toque de mal pero porque no metes la castle a ver estamos haciendo kill si pero tenemos que destruir la torre ya pero tenemos que hacer un 10 ahí para tirar la torre sabes venga 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 jimmy uy j salvado bueno tío pero dejar pasar a los minions que os curo tontos lo estoy curando pero te curo yo más fácilmente que no tu estando ahí dando golpes ataca 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 que buena gente joder y justo se salen de mi ulti sabes me pongo en la planta pero se ha muerto entero 90 bueno que susto bajo otra vez me pico me pibe del miedo no puedo ir racion se se ha cagado se dice pointo se ha comido venga te has comido venga que malo eres que malo eres yo reviento eh Tío, lo que pasa es que tardamos un montón en tirar la torre, ¿sabes? Buah, no sé por qué también te odio. Ah, sí, porque sí tardó las arañas. ¿Por qué eres retrasado, básicamente, también? Ya empezamos a insultar. También sirve como respuesta. Pero si te habías comido a clase de retrasados, tú también eres. Alala. ¿Qué dices, tío? Cajón de la mierda. Es que encima se ha inventado aquí y yo qué sé, ¿sabes? En la primera fila, siempre. Sí. Estamos los pelotas. Uy, 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 que se me ha ido, se me ha ido la olla. A mí también, creo. He tirado pa'lante. No puede salir. Bueno, no ha salido mal. He muerto yo. Como siempre. Ya empieza a vacilar. Es que lo van a matar, ¿eh? Míralo. Uy. ¿Viste así que mueres? Uff. Sí, sí, ya lo he visto. Hay que darle al Vulcan, ¿eh? Que... 5 ulti, ¿eh? Me tiró a por el... Espérate. Ha lo acabo. Es que el Silver es matoso, tío. Y viene Apolo. O sea, bukake en toda regla. Te has tragado otra ulti. Te has soplado la boca otra ulti. Me ha pillado, tío. Ven, arrímate a Jared. Maldito. Espano. Voy. Thank you. Toma ya. Es que no vas a defender, anda. Mira Jimmy, creo que te vas a morir. Hola, que bueno soy. Vamos. Yo creo que no. A ver, podríamos hacer un buen enjaje, ¿sabes? Pero... En 4 te voy, tío. Baitea, baitea. Yo no voy a baitear, tío. No puedo baitear con esta vida. Que baitee Jimmy. ¿Voy con Salvation o no queréis? Sí. Ah bueno, no necesitamos ahora, ¿eh? Poder. Buenísima. De nada. Mierda, mierda, mierda. Que me muero. Ay. Se ha quedado nada de vida. Uff. Fue Jimmy, ¿eh? Buena, 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 buena. Ya está, ya está. Uh. Me ha lutado. No. Joder, loco. Quédame. Juntaros, juntaros. Gracias. Gracias. Jimmy. Una puta torreta, tío. Quita un huevo, sí. Se lo está subiendo además. Ya, porque en serio, a mí me cuesta un montón quitársela. Jimmy, tío, vas a pillar con la tontería. Uy, gracias. Sí, sí. Pues me quedo aquí. Sí, vete. Vete a tomarlo por culo, ya. ¡Que te pides! ¡Jimmy! Tengo ulti, ¿eh? No puedo hacer nada yo, ¿eh? Va, va. Me tiro. Bueno. Está muerto. ¿Sí? Es lo que dice cuando muere. ¡Dime! ¡Me he echado la doble! Buenísima. Buenísima. No sé, cereales, güeres. ¡Se rienden! ¡Qué buena! ¡Joder! Iba a ocho, uno, yo, eh. Han visto esa araña y me rindo Es que tendríamos un buen combo en verdad Ellos no tenían saltos ni nada casi Solo Nid y Apolo Bueno Apolo si se quedaba en la ulti de Odin O se tiraba la ulti o nada No era combo combo Mira como baila la araña Mira la desestope A ver, 9k se ha hecho Has hecho mas tu, 10k Con un tor Vamos 5 Vamos Te he rayado el otro No Comprate un avión Pues si vamos a reportarle Venga Ponemos otros Y por borde Borde con V Y por del line